Hola, soy Frankie Giz, soy músico, DJ, MC, llevo el día que tengo uso de razón en el mundo de la música, empecé aproximadamente con 12 años, a los 12 años pues empecé a grabar varias maquetas, 12 años en adelante he tenido varias formaciones, varios grupos, pero el grupo que más ha destacado en mi trayectoria musical es Unión Lírica, y al disolverse el grupo en el año 2000 pues empecé mi proyecto en solitario, un disco como F. González, mi nombre, Fran González, y saqué un disco en el 2001 denominado Físico y Mental, mi primer disco en solitario, y funcionó bastante bien, grabamos un videoclip, estuvimos en varias cadenas de televisión con el videoclip, actuaciones, más bien fue a nivel Siete Islas, Península hicimos muy, muy poquito, y luego a raíz de ahí pues he estado sacando diferentes trabajos discográficos, colaboraciones con artistas, etc, etc. Estoy trabajando en nuevos proyectos, por ejemplo estoy ahora con un proyecto que nos llamamos Trilogy, somos tres chicos, y es una fusión de Hip Hop, R&B, Soul, Funk, de los estilos musicales que nos han influenciado a lo largo de nuestra vida, estamos preparando un videoclip, que lo podrán ver dentro de poco en internet, por ejemplo busca en YouTube, Frankie G, Rap Canario, un enlace te lleva al otro, y ya pueden ver todos mis trabajos, tanto inéditos como editados al mercado. Una anécdota, pues sí, una vez estaba actuando en Tenerife con Unión Lírica, y estábamos en un concierto pues en un campo de fútbol de Tenerife y tal, y de repente la canción se llamaba Salta, pues estábamos saltando, saltando, y en uno de estos saltos pues el escenario se partió, y tú has visto los dibujos animados como cuando están en los iglús y hacen dibujos de la guardia y desaparecen, pues bueno, el escenario se partió, una circunferencia perfecta, y yo desaparecí, y me quedé con la cabeza por fuera, me estillé todo el pecho por aquí, y yo seguí cantando, mi reacción fue a seguir cantando, mis amigos se dieron cuenta, pero bueno, la gente no se percató, en un par de segundos subí, pude subirme, seguí cantando, y la gente se quedó como diciendo, ¿qué pasó?, porque realmente no lo vieron al escenario estar más alto del público, pero claro, lo que realmente me dolió cuando acabó el concierto, tenía esto totalmente cortado y lleno de sangre, pero te digo, no creo que le haya pasado a mucha gente que el escenario se le parte y desaparezca, a lo mejor a David Copperfield, solo con un truco de magia. Por ejemplo, tú buscas Love Canarias, donde la fiesta es necesaria a diaria, pues ya tú sabes lo que manda, mira atentamente, esto es lo que hay, tu ocio, una vez, one more time, Frankie G, One Love Canarias, welcome baby to Canary Island. ¡Gracias!